La prueba del polígrafo en EPM es una práctica odiosa, así lo manifestó el Contralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo. Además indicó que la Contraloría de Medellín debía hacer auditoría para la entidad y así saber a ciencia cierta qué ocurre con el proyecto hidroeléctrico Ituanco. El Contralor manifestó su apoyo al gobernador Luis Pérez Gutiérrez frente a lo que ocurre con EPM, pues indica que la práctica del polígrafo en una entidad como esta es un desacierto. Esas prácticas son odiosas, esas prácticas no deben desistir porque eso es intimidar al personal y eso tarde o que temprano se devuelve en contra de la entidad. Reiteró que EPM se debe a los ciudadanos y como tal tiene la obligación de entregar información completa y de manera eficiente. El Contralor también rechaza que se intente vetar personas y entidades para la entrega de información. Cuando uno trabaja en forma transparente, cuando los documentos indican y reflejan la realidad de una empresa, no hay que llegar a esos extremos para intimidar a las personas. Y recuerden que estamos trabajando con el sector público y todo lo que hacemos dentro de una institución, que manejemos, que controlemos, eso es público. En algún momento EPM tiene que entregar los informes financieros y contables del proyecto y del manejo que se le ha dado a este. Así finalizó el Contralor Rubén Darío Naranjo.